Con el ánimo de supervisar el estado de los trabajos, más allá de los planos de los que son los tres proyectos más importantes de esta legislatura, la alcaldesa de Camargo y el consejero de Obras Públicas han mantenido esta mañana un encuentro para dejar constancia de que con colaboración institucional los proyectos salen adelante. Nos referimos en primer lugar a las obras de abastecimiento que ya están terminadas, que se han hecho concretamente en las calles Santa Teresa, Kevia y Felipe Jallo y que solucionan las averías y otros cortes de abastecimiento y fugas que sufrían las 160 viviendas que se concentran en esta área del Alto Maliaño. También satisfacción por cómo está el proyecto del aparcamiento disuasorio próximo a la vidriera y que constará de 270 plazas. Por último, estamos a escasos días de que finalice el plazo de presentación de ofertas para licitar las obras del Paseo Bruno Alonso, con lo que el año que viene Camargo dará un paso más de gigante en la integración de este tipo de infraestructuras que fomentan la movilidad sostenible hasta los núcleos urbanos. Los plazos están cumpliéndose, el proyecto se alaba, se tiene que acabar en marzo y se va a acabar en marzo y la del Paseo de Bruno Alonso está en licitación que el día 22 se acabe el plazo para la presentación de ofertas. El año que viene por estas fechas sea en realidad ese paseo de Bruno Alonso que también tenemos muchas ganas de verle porque creo que va a quedar fantástico. Lo que queremos es intentar, de alguna forma, que la movilidad en los cascos urbanos, en los centros urbanos, sea cada vez más peatonal o en bicicleta y menos reducir o intentar reducir el vehículo privado dentro de lo que sería el casco urbano. Para eso lo que estamos haciendo es fomentar que haya aparcamientos disuasorios en los entornos de esos cascos urbanos. En este caso concreto, al lado de la vidriera había un espacio fabuloso para ello y además está conectado con 300 metros mediante un carril bici y un paseo peatonal que perfectamente te mete dentro de lo que sería la ciudad.